Yo creo que representa un reconocimiento muy importante a una labor que inició a principios del siglo XX y que se potenció en las últimas dos décadas. También es un reconocimiento al compromiso de la universidad para mantener este servicio sismológico nacional y no solo mantenerlo, sino siempre estarlo mejorando y estar buscando que se potencie y que llegue a estándares que hoy tiene, que permite una mejor respuesta a la sociedad y a las autoridades. Creo que también es un reconocimiento al gran compromiso que ha tenido todo el personal que ha pasado por el servicio en las diferentes épocas. Estar 24-7 ahí, estamos ahí entregados creo que en cuerpo y alma y corazón. Entonces creo que es justamente ese reconocimiento a esta gran labor que ha hecho su personal. Este tipo de premios es un reconocimiento a la gente que está involucrada en el servicio sismológico nacional y todo el personal que elabora ahí, incluidos los estudiantes, porque tenemos un programa de becas que colaboran con el instituto y con el servicio sismológico nacional en particular. Y todos, 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 hasta la camiseta. Todos saben lo que es la responsabilidad de pertenecer a una institución como nuestra universidad y en particular trabajar de manera responsable en el servicio sismológico nacional en beneficio de toda la sociedad.